qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el motor sport internacional y bueno ahora les voy a hablar de estos bmd m4 de drift que así se comportan y que tienen como potencia más de 1000 cb y bueno como sabemos la filial de alto rendimiento y de competición de la marca automotriz fábara o sea bmd m va a competir en el nuevo campeonato de europa drift master con estas dos máquinas basadas en el modelo m4 competition y bueno hablemos un poco de aquello bueno hace tan solo unos días saltaba la noticia la la filial bmd m volvía a la máxima categoría de los vehículos prototipos con bajo la nueva categoría de md h bueno luego de varios años de ausencia los la compañía alemana vuelve a apostar por esta por esta exigente categoría de automovilismo pero no será la única porque ya se confirmó el reciente 19 de junio su presencia en el campeonato europa drift master de esta de esta manera el fabrica el fabricante automotriz bávaro tendrá la tendrá presencia en la serie de drift mundial de la mano de los red bull drift brothers es decir los hermanos elías y johannes houtong 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 hí bueno un no algo un nombre bastante difícil de pronunciar y bueno estos dos apasionados por los derrapes se encargaron se encargaron de modificar junto a los expertos de la marca bávara una pareja de de coches m bmd m4 competition y el resultado es totalmente alucinante estos dos drift brothers modificaron ambos ambas máquinas de manera integral con el propósito de adaptarlos a la exigencia de la competición de modo que consiguieron que consigue de modo que tuvieron que extraer mucha potencia de su motor de seis cilindros turbo alimentado en línea y que posee tres litros aparte mejorar notablemente tanto la aerodinámica como la refrigeración del sistema profusión con esto los lados los modelos m4 ahora poseen ahora poseen un circuito refrigeración optimizado bastante eficiente acompañado por un segundo radiador adicional en la parte posterior y y ya se habla de la saga aquí se encuentra una de las modificaciones más destacadas y es que ahora los los cuatro escape o tuvo escape o salí escape como quieran decirle están ubicados en la luneta posterior en en la parte frontal destaca una nueva parrilla de riñones pensada para optimizar el suministro de aire del comportamiento del mismo bloque y los llamados wind legs una especie de aletas verticales que optimizan el flujo de aire en el difusor frontal detrás de la de las ruedas frontales y delante de las posteriores todo ello se complementa con un spoiler posterior o o alerón como quieran decirle hecho con carbono ubicado en el portón en el portón del del maletero de revestimiento laterales para el difusor trasero y accesorios para las 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 taloneras laterales bueno pero claro lo más destacado de todo el trabajo realizado por estos dos hermanos se encuentra debajo del capó y es aquí donde el motor original del modelo m4 competition cobra todo el protagonismo porque se dotó de dos se de unos turbo compresores con grandes dimensiones y un sistema de inyección modificado dando como resultado una potencia de mil teniendo como potencia mil 50 caballos y tiene como par máximo mil 300 nm bueno estas son las palabras al respecto de elías junttonji bueno un nombre bastante difícil de pronunciar pero sin más que decir vamos a revisar estas vamos a revisar estas declaraciones es por naturaleza un auténtico motor de carreras en un coche de calle por así decirlo cuando nos fijamos en cada componente este motor está claro que muchos ingenieros han pensado mucho en crear un diseño óptimo bueno bueno esto es lo que dice el cio de 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 mbm jota no gmbh marcus flash cuya declaraciones son estas estoy profundamente impresionado con lo con lo que los red bull de 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 drif brothers han logrado preparando a nuestros vehículos y desearles a ambos todo el éxito para el comienzo de la temporada el resultado también muestra lo la la buena base que proporciona el dmd m4 competition para sus competición desde el inicio de su desarrollo habíamos diseñado el vehículo de producción para que también formará parte de nuestro icono gt el bmd m4 gt3 que es que presentamos oficialmente durante la carrera de las 24 horas en el circuito de nurburgring hace casi dos semanas y bueno bueno el debut de estos dos coches tendrá lugar en para los días 10 y 11 julio durante el inicio de la temporada de la serie en en green bag precisamente en austria para para posteriormente competir en otras en otras tres rondas del drift master european championship y bueno aparte de eso los hermanos van a hacer a apariciones como invitados como pilotos invitados durante la durante la competencia del moto gp en el en el en el en el en el sachsen ring bueno un nombre bastante también difícil de pronunciar porque es alemán y también en el red bull ring así como durante la próxima versión del gran premio de austria fórmula un y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao